Estos son extraños e inexplicables sucesos de miedo que han sido captados por cámaras. Dos hombres que estaban explorando en lo que dicen ser una casa abandonada, captan una misteriosa presencia, y es que primeramente ven la cortina de una ventana que está semiabierta, con linterna alumbra y es ahí que una misteriosa entidad hace su aparición. Luego vemos o da la impresión que estos dos hombres se dirigen hacia adentro, pero ahí es donde acaba la grabación que se viralizó en TikTok. ¿Qué diablos es eso? Un grupo de jóvenes que hacían una pijamada dentro de un apartamento al parecer son asustadas por algo o alguien. Los clips que están adjuntados en un video, se puede ver al grupo de chicas que están pasando el rato, jugando, bailando, hasta que se escuchan unos golpes en la puerta. Luego se puede ver que están saliendo escapando aterradas. Veamos el video. Desde la ventana de una casa, una misteriosa entidad semi-transparente es captada deambulando, y rápidamente vemos que desaparece elevándose. Esta grabación fue captada en una casa en el campo y subida en TikTok por el usuario Jake32, que asegura que es un fantasma. En sus videos, esta persona nos cuenta que algo sobrenatural habitaría en su hogar, ya que anteriormente asegura haber captado extraños sonidos dentro de casa cuando él estaba solo. En el campo, un joven captó un extraño fenómeno de una espiral que se formó en el cielo nocturno. Aunque podría ser un misil, el testigo asegura que no fue nada de eso, y además que este fenómeno desapareció misteriosamente. En el video se puede escuchar al testigo preguntarse, ¿qué demonios es esa cosa? Veamos el video. Mientras se está grabando un video en frente al espejo, empieza a escuchar unos golpes que ocurren al parecer, en el ático de la casa, sube las escaleras, ingresa adentro y al parecer no hay nadie, hace a que ocurra lo peor, y es que al fondo se puede ver una misteriosa presencia, viendo de cerca no se puede detallar bien lo que sea. ¿Un misterioso ser? ¿Un video editado? ¿Tú qué opinas? No, 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 no. Un hombre dice captar algo paranormal dentro de uno de los baños de un centro comercial, según él se encontraba solo, cuando escucha unos ruidos, intenta comunicarse y se escucha la voz de un niño pidiendo ayuda, eso sucede entre los baños, y luego se puede ver que una puerta se cierra sola, como la misma persona dice, los guardias le habrían comentado que en ese lugar ocurren cosas paranormales. La noche del cine de Plaza Aulet, me dirige al baño cuando de repente, ya después nos comentaron los guardias que se asustan. ¿Algo se escuchó? Hola. 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 ¿Hay alguien aquí? Una extraña entidad es captada en una ventana en una casa en México. El video es grabado por un grupo de jóvenes que observan desde afuera, e incluso una de las personas dice que podría ser solamente una muñeca. Sin embargo, el rostro que vemos es perturbador, y encontrarte con algo así en la noche debe ser una experiencia traumatizante para cualquiera. ¿Tú qué opinas? Veamos el video. Se ve. Se ve. ¡Crippy! No se distingue la cámara. Ah, ya no quiero. ¿Habralamos las pernas más? Sí, sí, sí. Falta que se mueva. No. Bueno. ¿Cómo no? No voy a distinguir, pero hay una muñeca en la ventana. A ver, ¿qué? Lo blanco, el punto blanco que se ve en la ventana. Es esto. ¿Qué? Un grupo de personas observan y videograban esta increíble luz que se va elevando al cielo lentamente, aunque pudo ser el lanzamiento de un misil o un cohete hacia el espacio por alguna agencia espacial, según varios expertos del tema OVNI, no creen que esto sea el lanzamiento de un misil, ya que va elevándose lentamente. ¿Tú qué opinas? ¿Un verdadero fenómeno OVNI o simplemente el lanzamiento de un misil? ¿Tú qué opinas? OVNI o 30 estén en el clima. ¿Tú qué opinas? No, 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 no. El siguiente fenómeno ocurrió cuando hacían una videollamada, este hombre que vemos aquí está en su habitación a oscuras, mientras estaban conversando se puede ver que detrás de él una misteriosa sombra pasa detrás e incluso vemos como el hombre se percata que algo cruza y también los otros usuarios que estaban en la videollamada incluso preguntan si es un fantasma lo que parece Yo, yo, Jumbo, chill out Yo, yo, that wasn't even a person Jumbo, chill out, I got time for this Yo, did we catch a ghost on stream? Bro, stop No, stop it Jumbo, chill out I don't know Hey, hey, hey El siguiente fenómeno ocurrió a madrugada. Un hombre que se encontraba caminando en la calle, captó una extraña figura deambulando. Esta misteriosa presencia va desplazándose dando saltos y se queda parada enfrente de un auto. La extraña figura podría ser una persona disfrazada. El testigo lo cataloga como algo paranormal. Veamos la grabación. El siguiente fenómeno es captado dentro de casa. En su habitación, graba el momento que la puerta del baño se abre sola, como si alguien o algo estuviera moviéndola. La persona que graba el video incluso se acerca, pero no vemos a nadie ni nada. Veamos la grabación. El siguiente fenómeno es original. Sobre la calle, un hombre observa y videograba este extraño objeto con forma de anillo o rueda que se encuentra flotando en el cielo. Durante varios minutos, esta persona estuvo grabando al objeto que por mucho tiempo estuvo estático en el aire y no cree que haya sido un globo ya que por el viento se haya movido y tampoco cree que sea un drone. ¿Es un ovni lo que vemos o algo más? El siguiente video fue subido en reddit y fue captado en el patio de una casa y es que la persona que está grabando escucha unos extraños hiperturadores sonidos diciendo tener idea de lo que era y se mantuvo ahí todo el tiempo que duraron los sonidos. que incluso asegura eran voces del más allá. Veamos el video. Un grupo de mujeres estaban grabando de noche sentadas jugando a con una botella. Al parecer estarían realizando una especie de invocación, ya que el título del video dice que no jueguen con difuntos. Cuando aseguran ver una figura de algo que les observa en la oscuridad, no saben lo que puede hacer. Esta cosa apareció misteriosamente. Las mujeres no saben qué hacer en ese momento. Van acercándose lentamente y luego ocurre algo que les hace salir escapando. Veamos el video. Veamos el video. ¿Podemos encerrar la sesión? ¿Podemos dejar de jugar, por favor? ¿Podemos dejar de jugar ya, por favor? ¿Podemos irnos ya, por favor? Es que allá nosotros vemos algo. No nos queremos acercar, pero se ve muy negro, súper negro. Yo digo que es la sombra del árbol, pero ellos dicen que es otra cosa. El siguiente suceso fue captado por la cámara de seguridad en la entrada de una casa en Estados Unidos, del que se puede ver como un extraño objeto luminoso sobrevuela bastante cerca por encima de la calle. La luz, o lo que demonios sea esta cosa, es bastante intensa y se puede ver como alumbra el suelo a su paso. En los comentarios del video original, los usuarios no creen que sea un dron, ya que no se detalla ningún objeto, solamente esa intensa luz. Algunos incluso creen que pueda ser un ovni. ¿Tú qué opinas? El siguiente suceso fue captado por la cámara de seguridad. El siguiente suceso fue captado por una persona que vive en vehículo sobre la carretera y tuvo que detenerse para grabar este extraño fenómeno de lo que podrían ser pedazos de algún asteroide que haya entrado a la atmósfera. Si vemos de cerca, parece no dar la impresión de que sean restos de algún meteorito y tampoco algo hecho por el hombre. ¿Qué crees que haya sido esto? ¿Qué crees que haya sido esto? ¿Meteor? ¿Qué crees que haya sido esto? ¿Qué crees que haya sido esto? ¿Qué crees que haya sido esto? Este youtuber se encontró un suceso realmente perturbador En su exploración capta el momento que un balón se dirige hacia él desde una habitación oscura Ingresa adentro y no hay absolutamente nadie Continúa investigando y se escuchan sonidos extraños Luego vemos que el balón vuelve a aparecer Pero esto no sería todo Veamos el video ¡Suscríbete al canal! En Estados Unidos una mujer graba por varios minutos Este increíble fenómeno que ocurre en el cielo nocturno La mujer que estaba caminando sobre la calle Al ver al cielo se encontró con este extraño suceso De luces que da la impresión de ser un enorme platillo volador Se puede ver que sobre la carretera van pasando los vehículos Mientras la mujer continúa grabando A la vez que escuchamos su relato Que da la impresión de ser una nave espacial ¿Tú qué opinas? Veamos el video I had to come on live Because I want y'all to see this I'm not tripping There is a fucking UFO Out here In the middle of the damn sky Everybody is riding around like they don't see this shit Like they don't see this shit So apparently Yesterday in Orlando Or in Central Florida You can hear a loud boom from five Ahora tenemos un suceso de terror Que fue captado por un hombre El hecho fue grabado alrededor de las 3 de la madrugada Según la persona que graba el video Dice estar solo Cuando comenzó el suceso Del que se escucha ruidos extraños Puertas que se cierran E incluso voces o risas Hay un momento que se acerca al baño Donde asegura que hay alguien Lentamente se va acercando Hasta que la luz se corta Y también se puede escuchar a esta persona Estar bastante aterrada Posterior a eso La puerta del cuarto de la ducha Se cierra Y comienza a salir agua Luego ocurre algo más aterrador Veamos el video Son las 3 de la mañana Escucha algo Creo que fue en la cocina ¿Quién es? ¿Quién es? Oye, ¿ya, quién es? ¿Que es todo primero? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué crees que haya sido esta perturbadora grabación? ¿Un video real? ¿Algo habitaría en su hogar? ¿O un video editado? ¿Tú qué opinas? Por último tenemos un suceso de terror que ocurrió a un grupo de personas que estaban en una lancha sobre el río. Ellos se encontraban desplazándose cuando se encuentran algo extraño en la oscuridad sobre los árboles. Con la linterna le alumbran y viendo de cerca parece ser una bola de fuego que se encuentra en el árbol. Aunque no se detalla bien lo que es, la grabación se viralizó en TikTok. Nadie tiene una explicación a lo que podía ser esto. Algunos incluso hablaban de algo de otro mundo. Veamos la grabación. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.